Ricardo Pafuelo Quiranto, presidente de esta comitiva. ¡Fuera de los aplausos! Institución Educativa INE 1974 Fundada, puesta ya por el año 1957 por el recordado y reconocido puntador al entonces alcalde al señor Ignacio Salguero Robles. ¡Fuera de los aplausos entonces para el personal docente de la Institución Educativa INE 34! También hemos tenido el grupo de nuestro amigo Narito más conocido en el mundo científico como Juan Carlos Orderiz de América Tradición. Escorta Oficial Segura Oficial presentando su saludo a la bandera de INE 34 ¡Fuertes los aplausos para las alumnas y alumnos de LINE 34! ¡Fuertes los aplausos para las alumnas!